Hola, hola a todos, seguimos con Prey, estamos en hardware, o algo así, taller del doctor Calvino, 86 metros, vale, no jodas, lo encontré, pulsa B para desplazarte ciclosamente si deseas Necesitas una concentración directa, a ver Nueva evaluación de su permisión recibida, gracias No me gusta ir así, pero bueno ¿Qué pasa, coño? ¿Dónde está el robotito por allí, no? ¿Llevar? ¿Tanque explosivo? ¿Qué pasa, coño? No No ¿Tanque explosivo? No 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 A ver ¿Eso me hace pupa? Probablemente sí, ¿no? Hay otro mierda Ah, pero se paga el juego, vale Vamos a comeros las manzanitas Un plantanito Ahora tengo un... Así es la que llevo Tonta, perdida Estoy buscando Para el traje que era Dos Neuromod No, muestra la placa Petri ¿Cuál es el laboratorio? ¿Qué es el de Flor Cosmos? Vamos Ah, vale 78% ¿Qué es el de Flor Cosmos? No sé, hay pacita a ver Los carros están andando vueltas ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh, mira lo que lo está haciendo! ¿Se la ha cargado? Se va detrás, una mierda ¿Lo ha visto? Por el otro lado, ¿no? ¿Dónde está? Voy a cargarme de cosas Aquí no me ve Aquí no me ve Me tomo zumo, me tomo de toberas Más salud y curar el miedo 110 115 Y tengo los neuromod Que son Tengo tres Ya puedo poner Del reciclaje No sé qué Reciclaje No, ingeniero no Ya Los dañaron los enemigos Duplique la duración Del aboní La significación Plena forma Y la salud Que se obtiene Al consumir elementos Aumento te aguanta Hasta 125 La velocidad de movimiento Y lo de los años Esta de concentración Creo que la salud Creo que la salud Porque las armas ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo de... He puesto esto, ¿no? Ah, era este Pues el de la vida Venga Y... Guardado rápido ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Se ha guardado Pero bueno Ya ha salido el otro Es una pantalla Un cristal ahí ¿O qué? ¿Puedo tirar? ¡Qué guay! ¡Hala! Probablemente No sé cuánto durará Eso No sé cuánto durará eso Este pen emite Una gran descarga De energía Electromagnética Resulta muy eficaz Contra robots Torretas Y otras entidades Basadas en electricidad Mirad El TRT Mirad Me lo he quitado Desde ahora De pedírmelo Y seguro Que no puedo pasar Como es lógico Ah, pues sí puedo pasar Pues no puedo pasar Repuestos Vale ¿Qué? Estaría bien pasar Vale, sí Me quemo Es así Soy inútil Coño Ya Es como Ya Ah ¿Qué? Ah, pues por aquí la voy a pasar Yo pensaba que ya había solucionado el problema Que ya era por allí y ya está La torre está A ver, tío Uy, espera que me voy a pasar Esto es muy riquísimo, mamá Hasta luego Gran parte de la tecnología de la estación comienza aquí Equipo de laboratorio, peticiones de repuestos especiales, prototipos Deberíamos poder arreglar tu terminal de espejo en el taller del doctor Calvino ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es probable que Calvino tenga una tarjeta de acceso Podrás localizarle o lo que quede de él gracias a la lista de seguridad ¿Qué tal? Si, no me va a pasar Hola, esto se puede abrir Va, se caga Coño, no puedo pasar O sea, tenía que haber pasado nada en la otra Estoy tonta Ah, que me he visto Hostia Hay otro ¿Pero dónde está el código? ¡Socorro! Va a estar ahí abajo No tiene nada Coger el cañón Glob Yo tengo dos ¿Y esto? Sé que me está viendo uno Pero no sé quién me está viendo Oh, pistola de un silenciador Voy a recargar la bobina Repuestos Joder, me he hinchado A coger cositas Pero claro Ah, me matan Y quiero empezar desde aquí ¿O qué? Vamos a guardar Rápido A ver, el menú Quiero La llave ¿Dónde está? Esto ¿Dónde está? La escopeta Es que a lo mejor tengo más balas ¿No? Munición 5 Pistola con silenciador Venga Vamos a ir así No hay nada ahí, ¿verdad? Es que ya flipo ¿Y les estoy ahí Nadando vueltas? ¿Qué es eso? Hay un arma ahí Hay un arma ahí Venga, le intento coger Total, he guardado Vale Vale, luego la veo Poner un arma Ah, sí, sí Es un arma Ballesta de cazadora No tengo especies suficientes ¿Cómo? ¿Cómo eran los kits de... Del traje? Este, ¿no? Este Vale 47 48 49 50 47 No, 3 5 5 puntos de salud Joder Recurro el miedo No me va a dejar usarlo Una tarjeta de circuitos inservible Soltar A ver La cáscara de plátano Vale Lo saltamos La cáscara de plátano Y utilizamos Tres botellitas Tres botellitas Y como se va a ordenar Ordenar Proyectiles Piel de plátano Tarjeta de circuitos Quemadas La ballesta cazadora Lanzada Arden de espuma Que no causa ningún daño También se conoce Por su capacidad Para molestar A los compañeros De trabajo Distraer a los enemigos Y activar la distancia Botones y pantallas Tres juguetes Pero tronco ¿Tres tontos? Pues se podrá manejar ¿No? O sea Merecieron Que se podrá mejorar Quitar Quitar Pero la soltaremos ¿No? Digo yo ¿La has suelto? ¿O qué? Venga Soltamos Soltamos Piel Pues anda Que he bajado aquí Para nada Ah no Pues he bajado Para coger el cable Venga ¿Qué es eso? Panel de control Puesto Vale Hay agua Aquí ¿No? Pero no puedo abrir El grifo Era la vuelta Tonta ¿Qué te parece? Una latita de comida Qué guay A ver Hola Pues bajé Para nada Bueno Cogí la pistola ¿No? Algo es algo Así que voy a guardarla Aquí ¿Qué? Guarda Hoy ya sé De qué lado ya nos salió ¿Ah? Aquí la llave Pero el capullo Tiene que estar Por ahí seguro Hoy ya me le he cargado A ese ya entero Ah no Si iba para allá Uy Tu padre Ahí hay algo Espera Bien Por el otro lado Nota No sé A ver Repuestos Energía central Encender Pero a lo mejor Ha sido No sé si Mejor o que ¿Qué pasa? Mejor en paz Me ha quitado vida Lo tonto Claro Es una manera Otra manera De aprender Mira Ya tenemos cuerpo Y esto Diez Cuántos mods Tengo Los mods De esos ¿Dónde están? No hay diferencia Todavía Cero Otra vez Que vuelvo aquí Como idiota Ah Espera Que lo puedo Coger Y bajar ¿No? No No puedo Claro Pesa mucho Vigor No Vale Me he dado cuenta Ahora Joder No me he enterado De nada Vigor Uno Pues la he mal ligado Me parece Pues ya no sé Qué hacer Para un Ahí Para otro Anda Mira Hay dos Porta Aquí ¿Me tiro? Sí Pero Aquí Al lado Escondidita Casi Casi por aquí He pasado ¿No? Por aquí He pasado Bueno He dado toda la vuelta Es que no sé Dónde tenía que buscar Macho No me he enterado A ver Mapa No hay Una Una Hardware Objetivo Ah vale Ahora sí Voy bien Cago en tu padre Me quitan vida A tutiplen Es que soy una cagada ¿Dónde están los superkits? 45 puntos Venga Cuando se pone así es que hay bichos de esos aquí Otra vez aquí Que no puedo pasar aquí Me había restablecido A ver ¿Puedo coger eso? No tampoco No sé qué hacer Mapa Atrio Exterior de Talos Objetivo Objetivos Un espejo a la oscuridad Usa el puesto de seguridad Para descubrir No Encuentra la tarjeta Usa el puesto de seguridad Para descubrir la ubicación Del doctor Que al vino Pues tiene que estar La tarjeta Por algún lado Que no me dé ni chiringue Chiquilla no hay nadie ¿No? Porque Agua 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 Ah bueno Es verdad Puedo ir por aquí ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar... Me quemo. ¿Por qué no puedo utilizar el agachado? Me quemo. Pufa, Lord. Caja recicladora. No me entero muy bien de la caja recicla. ¿Ya está de animar? ¿Ya está de animar? Joder, macho. Por algún lado tiene que estar la tarjeta. La impresora... Impresa. ¿Qué es? Vamos a inspeccionar bien. ¿O es que hay algún lado que no he ido? No. Por aquí no es. Otra vez por el mundo lado no puedo ir. Ahí tampoco. No. Otra llave. A ver. Retrás de la demostración. Solo quería ver... No. 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 No es el código Pascara de limón no da para nada Y voy a ver Vamos a ver Vale Pues no sé, chaval Por aquí vine Joder, sí Joder Ya no me caben más cosas Vamos a mirar No puedo mover Me entio ahí en el espacio Y todo esto que hay aquí Estaba antes Leer Pues acaso hay un código O me estoy pidiendo algo Los espejos No se puede A ver si con la pistola Nada Empalme eléctrico Ayuda Se había estado Por favor, socorro Hay algo que no estoy viendo Y me estoy guiando Me estreso Ah, vale Lo había pasado por aquí Ya estoy usando Eh, vale Controles de la cinta Mover carga A fabricación Muy bien ¡Viva! ¡Ah! ¡Qué es lo que hacía! ¡Vaya mamada! Gracias por ver el video.